Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La familia de Slaturkoglu regresó de entre los muertos. Lamentablemente, los terremotos en todo el mundo se encuentran entre los desastres naturales que pueden afectar nuestras vidas en cualquier momento. Recientemente, vivimos en un periodo en el que estos desastres afectan a muchas familias. La familia de un famoso actor resultó gravemente afectada por el terremoto. Un terremoto de magnitud 3,9 se produjo a las 23.53 en el distrito de Buca de Esmirna, a una profundidad de 9,2 kilómetros bajo tierra. El terremoto se sintió en Esmirna y las provincias circundantes. Esmirna fue sacudida por el terremoto. Según datos de la FAD, a las 23.53 se produjo un terremoto de magnitud 3,9 en el distrito de Buca. El terremoto, de 9,2 kilómetros de profundidad, se sintió en Esmirna y sus alrededores. Slaturkoglu es un nombre conocido por los éxitos de su carrera, y su gran base de seguidores durante muchos años. Pero ahora, el desastre del terremoto que vivió su familia ha provocado un hecho impactante en la vida del actor. En la región afectada por el terremoto del país, muchas personas se quedaron sin hogar y sufrieron pérdidas económicas. La familia de Slaturkoglu también perdió su hogar como parte de este desastre y entró en un período difícil. El actor no se quedó callado ante este desastre que le afectó a su familia. Tomó medidas inmediatas y brindó apoyo para satisfacer las necesidades de las víctimas del terremoto mediante donaciones a organizaciones de ayuda. Al mismo tiempo, está decidido a estar con su familia mientras se recuperan del terremoto. Un terremoto de esta magnitud no causó muchos daños, pero la familia de Slan no pudo superar el miedo al terremoto que azotó Turquía el invierno pasado, y esto los dejó con una gran herida. Este incidente generó una gran ola de solidaridad entre los fans y amantes de Slaturkoglu. Se lanzaron campañas en las redes sociales para apoyar y ayudar a las víctimas del terremoto. Mucha gente siguió el comportamiento ejemplar de Slaturkoglu, y tendió una mano amiga a las víctimas del desastre. Si bien Slaturkoglu continúa con su firme postura frente a las dificultades que experimentó su familia después del terremoto, su amabilidad y espíritu de solidaridad entre las personas también pasan a primer plano. No importan los efectos del desastre, el poder de la cooperación y el apoyo entre comunidades siempre sobrevive. Slah inmediatamente corrió hacia su familia para ver si había algún problema. Se supo que su familia, que solo sufrió daños psicológicos, se encuentra en buenas condiciones. En conclusión, el terremoto de la familia de Slaturkoglu refleja un periodo en el que la gente se unió y revivió el espíritu de solidaridad. Si bien este incidente nos recuerda cuán devastadores pueden ser los desastres, también muestra cuán fuertes y serviciales pueden ser las personas. Espero que no veamos más desastres mayores. Deseo que Slah y su familia se mejoren pronto. Adiós.